Emprendimientos de FoodTracks se abren como una alternativa nocturna de comida en fin de semana en la zona sur de La Paz. ¿Te parece buena la iniciativa? Apoyemos a los emprendedores. ¿Qué opinas? Los amigos de los FoodTracks me han invitado a que me den una vueltita, ¿no? ¿Qué tal mi hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo está el tema de la venta? ¿Qué tal? Muy bien, estamos en el mercado. Estamos ahí. Ahí está. ¿Aquí está el mismo? ¿Qué nos está? ¿Está ayudando? Siempre están aquí, ¿no? La 15. 15 FoodTracks, chicos. 1, 2, 3, y ahí están nuestros amigos de... 6 de Wings, ya las hacemos millas. Sí, se llama las vidas. ¿Por qué las vidas? Es algo nacional. Lo que pasa es que es una descombinación. Hacemos tacos al estilo boliviano. Tenemos tacos que son de Saizy, con aquí colorado, tacos de aquí de lengua, también con aquí colorado. Después la Cuchimira, que es de carne y chachica al horno. El contacto, el número de teléfonos, el 715-04-184, nos envían por WhatsApp. Recibemos empezadas en un mes, dos meses, perdón. Entonces, estamos relativamente nuevos con las vidas. Luego, los tacos, los precios, así, van de la ymira, Jungos hasta 22, y los demás a 20 bolivianos. ¡Sushi box! Hay, hay, suzi box, ahí está haciendo otro negocio también. Hay, también, tío, 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 tío. ¿Qué tal, hermano? ¿Hay pedido más, tío? Sí. Qué bueno, qué bueno. Ahí está, tenemos, la fruta, es suzi box. ¿Está bien? Mita, por favor, acerca de tu negocio, cuánto tiempo estás. Yo, mientras tanto voy a ir enfocando los productos. Allá, nosotros ya estamos un año, casi un poquito más de un año, establecidos aquí en la 15. Los productos que estamos ofreciendo son salchipapa, salchichorizo, salchicarne, las salchizambulquesas, cocción de papa. Ya, muy pronto vamos a tener pastillita también en lo que hacíamos. ¿Cuál es el qué producto así que te piden más? La salchicarne. Ah, ya, la salchicarne. Sí, es que tiene lomo, chorizo y salchicha y las papas fritas. Guau. Y así se puede. ¿Cuál es el número que te pueden hacer pedidos? ¿Qué sé yo? De la gente que trabaja en la zona azul. Muy rica su comida, bien. Esto continuará.